Si, como vieron en el título, futbolistas deciden mi reto de fútbol ¿Y en qué consiste? Bueno, en que futbolistas deciden mi reto de fútbol En fin, ese sería el reto de hoy gente Y si les gusta esta temática, dejen su like y comenten que futbolista quieren que participe en la segunda parte, ¿ok? Y creo que va a ser muy inteligente mi parte si la explicación lo grabo adentro Ya que si sigo acá se va a mojar toda la cámara O si me arriesgo y grabo acá afuera Lo importante es gente, es que los futbolistas me van a decir que reto hacer Por ejemplo, viene un futbolista y me dice Fabri, tienes que aceptar el travesaño desde la media cancha Bueno, yo tengo que ir a la cancha y cumplir ese reto Y esa es la temática básicamente Así que, sin nada más que decir Hola Fabri, te saluda Jorge Morel, jugador de estudiantes Mi reto es que puedas acertar el travesaño de Rabona Si acertaste, regalo una de mis camisetas Un abrazo Como vieron del primer reto, nos desafió Jorge Morel, el jugador de estudiantes Así que le mando un abrazo grande a Jorge Morel Y tenemos que acertar el travesaño de Rabona Acá estamos con el gran Chelomón Y ninguno de los dos sabemos patear de Rabona Chelo, a tu menos que en su vida patea una pelota Este de ustedes llaman pelota ¿Qué es pelota? Este de pelota ¿Y qué es pelota para vos? Mis pil... Peter Parker Jorge Morel, vamos de novar con tu reto Y lo tembó es que yo no sé hacer Rabona Y cuando hago Rabona, acostumbro a hacer con la pierna izquierda Y yo soy diestro, o sea que nada que ver Pero vamos a intentar Vamos a ver qué sale Primer intento Ahí está tu héroe Ah, eso es Rabona Mi turno Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max De la correnda, ya vale y este oí, chela ¿Con la zurda? Con la derecha, el toque de acertar ¿Con la derecha? Yo al toque de acertar Cambiando al lugar Si acertar, Jorge Morel me da su camiseta, caber Rabona, ¿dónde está? Uy, ya Azo, ya Viniste hasta acá, tuviste un mal día ¿Y quieres darte por vencido? No, pero no tengo el nivel ¿Amas este deporte? Hablo de amarlo con todo el corazón Porque si no No hay que molestarnos No abramos esa puerta Solo nos la azotarían en la cara Yo amo este deporte Vivo por este deporte Y hay cientos de jugadores Esperando su turno A quienes les obsesiona este deporte La obsesión vence al talento siempre Tienes todo el talento del mundo Pero te obsesiona ¿Es lo único en lo que piensas? Hay que enfrentarlo Eres tú contra ti allá afuera Cuando salgas a esa cancha Tienes que pensar Soy el mejor de este lugar No importa que Lebron también esté ahí Te preguntaré de nuevo ¿Amas este deporte? Sí Le pregunté a un gatito recién nacido O a ti no te escucho ¿Quieres estar en la NBA? ¡Sí! Pues hay que hacer que pase Tengo asegurada la camiseta de Jorge Morel A ver si no fue Siripa el mío Este para ver si no fue Siripa nomás Pero ya está El ruto cumplido ¡Bulazo! No, ese fue el mejor gol de mi carrera Vamos con el siguiente reto Que es de nada más y nada menos Que Isidro Pita Hola Fabri Te desafío a acertar el travesaño Con la pierna inhabil Bien, como vieron El segundo reto es de Isidro Pita Y es acertar el travesaño Con la pierna inhabil Isidro ¿Y esto es tu reto, bro? Acepto Pierna inhabil Primer intento Increíble El jugador es Magic top ¡Oh, casi! ¡Oh, Rosy! Me agrada este chico ¡Fuerte! ¡No miedo, mira! ¡No miedo! Tirar larga a Velá Que va a liquidarlo Almirón ¡Así va Almirón! ¡Cá vino la gloria! ¡Cá vino el gol! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Almirón por arriba! Estamos jugando de otra forma Con otra confianza ¡Woo! Aquí el cielo Ahora sí Acertar el gol Tranquilante todo No Mi nombre es Miguel Almirón ¡Berd Almirón! ¡Cállate! ¡Golce! ¡Golce! ¡Miguel Almirón! No sirve de ser No Ahí está tu héroe ¡Ve último! ¡Ve último! ¡Ramón! ¡Ve tocando este héroe! ¡Vaico, bebé! ¡Qué puta está el cielo! O sea, o sea, o sea, ¡Pete, mona! La fútbol moderno Ya había sido ¡Y puta! La jugadora Y a la jugadora Encarador La jugadora atrevido Andere, Cope característica ¡Ve a ver! 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 yo pensé que el de rabona iba a ser difícil en este si, ya me canse de fallar y ya me canse de fallar Ahí está tu héroe. Vamos gente, mantuvimos la tranquilidad de todo y se pudo. La tranquilidad ante todo. Hola, soy Matías Segovia, jugador del club guaraní. Mi reto para vos, Fabri, es que hagas un gol olímpico con la pierna menos hábil. Y nada, si pasas el reto, te regalo una remera. Vamos con el tercer reto que creo que es el más difícil. El de Matías Segovia. El reto de Matías Segovia en D. Mati, ¿por qué me complicaste tanto? El crack de guaraní nos pidió meter un gol olímpico con la pierna menos hábil. No sé cómo vamos a hacer eso. Vamos a intentar y si no se puede con la pierna menos hábil, aunque sea, vamos a modificar con la pierna hábil. Pero siempre manteniendo el cornel del gol olímpico, digamos. El intento del gol olímpico. Gente, voy a intentar una vez, surda. Y si veo que no hay caso, vamos a poner a la derecha el tonel. Voy a ponerme acá, gente, para que se me vea. Ahí. Estoy con la eco, gente. Este es de pruebas y una gente. Brok, ahora sí me vas a conocer. Segundo intento, gente. No, 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 no. Vamos, Mati, mira. Estoy con la de guaraní encima. No pensé que iba a acertar más rápido. Así que vamos a ver si Chelo puede meter. Y ahí dice el mío. Vamos, Chelo. De surda, ¿quién vio iba a decir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!